La pista de las lagunas de Pérez Celedón fue el escenario que albergó la octava fecha del campeonato nacional de motocruz, en un domingo en el que la familia Genera Leña llegó en buena cantidad para apoyar a sus pilotos favoritos. Con dos años de ausencia en la organización dicen estar satisfechos con la respuesta del público en la pista, en un campeonato que culminará en el mes de noviembre en Alajuela. Estamos ya cerrando, vamos a finalizar el próximo 8 de noviembre en la pista La Hoya en Sabanilla de Alajuela y en esta octava fecha ya podemos ir definiendo varios de los campeones de las 13 categorías que componen el campeonato nacional y muy destacado será el piloto Roberto Castro que cumpliendo hoy con su jornada total ya se alzaría con el título de campeón en la MX1, su cuarto título en la MX1 para el piloto de Suzuki. Y la categoría MX2 tiene una particularidad que es lo difícil que ha estado. A este momento son dos pilotos que tienen opciones, incluso tres, de poder llegar al título y esa sí va a quedar para la final. En el plano competitivo Melissa Atencio voló sobre las rampas y su lucha se centró con la norteamericana Vicky Golden, quien demostró estar un escalón arriba de las nacionales. Sin embargo la ausencia de Golden durante dos fechas del campeonato allanó el camino para que Melissa amarrara su título de campeona. El campeonato ha estado súper duro, hemos estado en unos altos y bajos durante las carreras pero ya estamos casi culminando el campeonato nacional entonces lo único que nos queda es entrenar duro para la última fecha para obtener lo que sería el campeonato. Las emociones más fuertes se vivieron en los hits de la categoría MX1 donde el gran favorito era Roberto Castro quien llegó a las lagunas con la obligación no de ganar pero al menos sigue cumplir con el trayecto para garantizarse el cetro pues su inmediato perseguidor Johan Mora se perderá al cierre del torneo. Castro ganó sus dos hits con mucha comodidad. Muy contento por el trabajo que hemos realizado este año hemos ganado seis de las siete carreras que hemos corrido hemos perdido solamente dos hits y bueno eso habla muy bien el desempeño mío y del equipo muy agradecido con Dios y con todas las empresas que hacen posible que nuestra participación sea posible. El primer hit acá pues una pista muy rápida en realidad es muy difícil conseguir separarse de personas que andan muy similar a vos y bueno lo vimos, Esteban salió adelante por ahí en la segunda o tercera vuelta y yo lo logré rebasar. Otro que brilló en la pista fue el generaleño Scott Vargas quien se dejó la jornada en la categoría MX2 con esto se posiciona en la segunda posición de la tabla general con 308 puntos solo 21 por debajo de Esteban Mora quien se mantiene en la cima.